No quieras ocultar tu llanto, no quieras negar el dolor Se nota que mueres por dentro, que sufres este cruel adiós No quieras aliviar tu herida, que no es tan fácil de sanar Deja que el tiempo paso a paso, defina nuestra realidad Olvida pronto ya el pasado, y nunca mires hacia atrás Y borra aquellos pensamientos, para que puedas hoy amar Y déjame amanecer, entre tu cuerpo atrévete Y déjame amarte así, te juro que muero por ti Y déjame amanecer, cada mañana entre tu piel Y déjame amarte así, te juro que hoy voy a cumplir Olvida pronto ya el pasado, y nunca mires hacia atrás Y borra aquellos pensamientos, para que puedas hoy amar Y déjame amanecer, entre tu cuerpo atrévete Y déjame amarte así, te juro que muero por ti Y déjame amanecer, cada mañana entre tu piel Y déjame amarte así, te juro que hoy voy a cumplir Y déjame amanecer, cada mañana entre tu piel Y déjame amanecer, cada mañana entre tu piel